Hola, hola, hola Mira, Juan Este puede ir con tu que yo... ¿Hé? No, de mi no, de mi no, de mi no, de mi no No me ha gustado ni nada Si no come nada, de mi no No le gusta nada ¿Es que no le gustamos? ¿A vos que no le gustamos? ¿Así qué? ¿A que hago? No, mi hermano ¿No le gusta el de hoy? Si no come nada Sí, yo no me gusta Gracias.